Hola, hola. Bueno, la preparación de la superficie tiene varias fases. Esta es la primera. La primera es el yeso casero, la preparación del yeso casero, que también puedes usar un yeso líquido comprado en una tienda de arte, pero te voy a enseñar a hacer el casero. Entonces, si entras a la página de Giovanna Restane, acá dice cuatro cucharadas de polvo de talco blanco para bebé. Ya yo lo coloqué aquí en un botecito. Después, una cuchara de pegamento blanco escolar, una cuchara de pintura acrílica y un poquito de agua. Ella habla de agua destilada. En realidad, yo voy a utilizar un poquito de agua. Acá en Costa Rica, el agua de la tornera es consumible, es potable, ¿no? Entonces, bueno, acá ya yo tengo el polvo del talco de bebé. Vamos a necesitar una cucharilla. ¿Cómo se hace? Entonces, voy a agarrar una cucharada de el pegamento blanco. En algunos lugares se llama resistol, cola blanca, plasticola. Y después acá, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la cola, la pintura acrílica blanca. Me voy a colocar aquí también. No, la lleno acá al ras. Aquí. No tengan miedo de usar las manos. A limpiar el... Y con un palito, voy primero a mezclar estos ingredientes antes de colocar el agua. Ok, voy a ir mezclando. Fíjense que queda como pastoso. Vamos a colocar un poquito de agua. Lo ideal es que quede cremoso. No hay una cantidad exacta de agua, sino que lo que hay es que ver la consistencia. Creo que incluso me puede quedar como muy líquido para lo que debería quedar. Pero no importa, porque bueno, así les voy mostrando. Y vamos a ir mezclando bien. Y cualquier cosa, si no... Coloco un poco más de los ingredientes. Ok. Efectivamente, me quedó más líquido de lo que debería ser. Aunque siento que todavía tengo que mezclar, porque aquí abajo, en la parte de abajo... Pero no, igual me va a funcionar. Podría haberle puesto un poquito menos de agua, para que quedara un poco más cremoso. Y no pasa nada. Bueno, yo creo que con esto igual... Voy a colocar el poquito acá. Voy a humedecer. Si tu MDF es virgen, obviamente hay que quitarle estas etiquetas y simplemente es irle haciendo así. Ok. En mi caso, en mi caso, yo quiero reutilizar este, que está acá. Entonces, fíjense, si él quedó realmente muy líquido, le voy a cambiar el color. Y ustedes me pueden decir, bueno, yo sí, pero ¿por qué simplemente no le pasas el negro? Lo que sucede es que el yeso le da como una muy buena adherencia. Me quedó, de verdad, bastante más líquido de lo que debería. Incluso hay aquí como unos grumos. No se preocupen, porque lo que uno hace es después lijar un poquito. Uno lo puede lijar un poquito. A veces los grumitos se disuelven acá mismo. Se le puede hacer un movimiento circular también. Lo bueno del yeso es que en esta oportunidad, bueno, me quedó un poco líquido. Le eché mucha agua. Pero eso puede pasar. Eso no quiere decir que no podamos reutilizar. Simplemente que vamos a... Si se puede reutilizar. Sin ningún problema. Lo colocaré un poquito más. Acá. Bien, acá quedó como un grumo más fuerte. A veces también se puede dejar reposar antes de usar para que los ingredientes se... Se acercan, pero así realmente quedó muy líquido para lo que debería. Pero igual va a cumplir así su función. Bueno, esto es... La cantidad de agua, vayan echándole cada vez menos. A veces hay... Bueno, cabello mío. Eso va a pasar, pero tómense su tiempo. Es lo que es lo más homogénio posible. Tratando que les quedéis lo más homogénío posible. Preferiblemente sin... que quede bien lisito voy a pasar la mano y quede bien bien cubierto vamos a esperar un rato para ponerle una segunda acá de pintura vamos a pasarle una segunda capa de pintura perdón, del yeso líquido vamos a pasar a la segunda capa de yeso líquido el mío realmente quedó demasiado líquido para como debería ser para que quede bien cubierto recordando que el yeso líquido tiene la gran ventaja de que ayuda a adherir mucho mejor la pintura a mí me gusta también pasarlo acá por el borde vamos pasándolo así y vamos a ir colocando la verdad es que aunque quedó un poco líquido la textura quedó muy buena y también está quedando bien líquido aquí voy a aquí lo levanto y lo coloco así ¿qué? 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 no necesita quedar la pintura toda cubierta la verdad se puede hacer este movimiento así como como presión no va a quedar corrugado o le puedes hacer así aquí lo que pasa es que estoy viendo que hay una ¿ven? se le puede hacer así y lo vamos a dejar seco y lo vamos a dejar seco nuevamente un consejo que les iba a dar es que enseguida que utilicen esto ya la laven para que lo puedan utilizar en otras ocasiones vamos a dejarlo secar una media hora antes de aplicar la pintura negra y para pasar a la segunda parte ¿se acuerdan que les dije que este proceso está compuesto de tres partes? vamos a dejar secar media hora para ir en la próxima fase a mí me gusta dejar secar al sol si es posible dejarle secar al sol porque me parece que realmente ayuda a energizar mi mandala vamos a jugar un poco no es salsa de tomate pero imagínate que estás poniendo tu pintura negra y parece salsa de tomate diviértete aquí un pincel que previamente has hidratado con un poquito de agua haz este movimiento de un lado para otro lo importante es que si vas a pintar horizontal mantengas esa dirección y obviamente de la manera como puse yo pintura negra puede ser que me haya excedido pero no pasa nada aprovecha este instante para saber que aunque a veces no nos gusta el color negro pintar el fondo de nuestra superficie de este color nos va a ayudar a extraer el material que tenemos reprimido en nuestro inconsciente que nos puede estar de alguna manera limitando es por eso que utilizamos el color negro y también artísticamente hablando el color negro le da un brillo muy especial a los otros colores cuando estamos creando nuestro mandalo entonces aprovecha de divertirte de relajarte de ir distribuyendo de esta manera la pintura puedes pintar también el borde para que te quede todo bien bien distribuido bien pintado no solamente la parte de arriba sino que también todos los laterales y los bordes que me han pintado acá creo que me excedí colocando la pintura pero no pasa nada porque esto siempre se puede volver al potecito entonces vamos a suponer que yo si te pasaste echaste demasiada pintura te emocionaste demasiado creyendo que esto era salsa de tomate no hay ningún problema recogemos acá con el pincel incluso este exceso aquí en mi dedo todo se lava no se preocupen hay algunas personas que sí que tienen incomodidad de ensuciarse este es el momento de ir venciendo esos miedos eso es normal o sea si tienes esa situación no es que tienes nada de errado por el contrario que bueno que eres muy ordenada sino que también es una oportunidad de aprovechar y como conectarse con cuando cuando éramos niñas y podíamos hacer un desastre y después todo se puede limpiar también recuerda que si termina manchando tu área de trabajo no te preocupes que también se puede limpiar y te voy a mostrar acá cómo se hace aquí vamos a ir repasando la pintura para que quede todo el área bien cubierta y homogéneamente cubierta de valga la redundancia de este color y este color y si te incomoda demasiado el color negro que es una cosa que no soportas pues usa otro color no pasa nada no pasa nada ok y si te pasó como a mí que ensucié toda mi mi mat acá simplemente con un pañito húmedo se puede limpiar o en mi caso a veces simplemente con una esponja después se le coloca jabón se le coloca agua y se va lavando todo el área no te preocupes por los manchones eso sí trata de trabajar en un lugar que esté cubierto porque a veces la pintura se nos cae manchamos todo el área entonces bueno básicamente es lo que te quería contar a mí me gusta dejar el MDF tomando este bañito de sol me gusta colocarle piedras alrededor piedras acá que encontré en mi viaje al monte de Shasta todo esto alrededor lo coloco y lo dejo unos minutos allí hasta que seque 100% bueno tercera parte vamos a abrir el compás más o menos acá usando nuestros dedos y en una hoja blanca vamos a trazar un círculo esto es simplemente un molde para encontrar ayudarnos a encontrar el centro que es importante que traigan su su molde hecho para encontrar el centro este círculo puede ser realmente de cualquier tamaño y les puede servir perfectamente como un molde ok lo único que van a tener que hacer es encontrar el centro esta es una de las tantas formas que hay de encontrar el centro un mandala es como a mí me gusta hacerlo pero si tú tienes otra manera que te gusta hazlo no es obligatorio hacerlo así simplemente a mí me gusta el proceso de de encontrar de hacer este encuentro vamos a decirlo así de alguna manera entre la geometría y las proporciones de nuestro cuerpo entonces el día del inicio del evento es importante que traiga tu superficie ok muy bien entonces acá está el centro lo que voy a hacer es que voy a hundir esto verdad yo les pedí una superficie de 30 centímetros pero vamos a suponer que ustedes encontraron una más pequeña o una un poquito más grande en este caso justamente esta superficie mide 33 centímetros la mitad de 33 centímetros vamos a ver 33 dividido entre 2 o dividido por 2 32 y medio verdad entonces yo voy a ir centrando acá de manera que del centro hacia acá mide 32 y medio para mí entonces yo coloco después la regla así ajustarlo un poquito 32 y medio 32 y medio a 33 vamos ahora a medirlo así horizontalmente a ver si está calibrado fíjense que horizontalmente no entonces voy jugando hasta que el centro me quede justo en 32 y medio vertical y horizontalmente vamos a hacer otra prueba acá aquí mide cero aquí pasa por 32 y medio vamos a ir ajustando un poquito entonces siempre uno puede ir ajustando de aquí cero 32 y medio 33 si tú estás trabajando con una superficie de 30 centímetros entonces este huequito debería estar alineado con 15 centímetros ok y así si estás trabajando en su proceso con 20 centímetros este huequito tiene que estar alineado con 10 centímetros entonces lo que voy a hacer es que con un lápiz yo voy a usar lápiz de acuarela aquí voy a voy a voy a poner el puntito aquí en el centro y ya estoy lista para mañana vale espero que te guste y te espero bueno no para mañana sino para el día del inicio del evento espero que te guste puedes ponerle piedras para que se vaya activando puedes ponerle algunas piedritas que te gusten puedes ponerle tu yapa mala con el que has estado meditando y no te preocupes que el día del evento vamos a hacer toda una intención que la vamos a escribir en la parte de atrás bueno con esto finalizamos espero verte ponle encima a tu madera todo lo que signifique para ti esto son plantas que estaban ya secas y las traje del monte de Shasta tienen un gran significado para mí estas son también piedritas del monte Shasta y bueno déjalo así se va a ir energizando y el primer día del evento pues vamos a hacer también toda una intención que vamos a escribir por acá atrás te espero y que disfrutes de Shasta